¿Imagina que su pareja le chantajé inventando un autosecuestro? Pues eso le ha ocurrido a una mujer en la provincia de Almería, cuando su marido, un empresario, simuló que la habían secuestrado y le envió a su esposa mensajes de WhatsApp pidiendo una recompensa de 50.000 euros en un plazo de 48 horas para su liberación, o de lo contrario, los supuestos secuestradores matarían a su marido o le amputaría los dedos. La policía ha detenido tanto al marido, acusado de simular su secuestro, como a dos empleados suyos que, a sabiendas supuestamente de la falsedad de los hechos, acudieron a la comisaría de Ejido, en Almería, a interponer una denuncia. Tras esto, los agentes comenzaron a buscar al hombre, quien fue encontrado en su vehículo sin ningún tipo de compañía y que confesó ante la policía que se había inventado todo para justificar la ausencia de su domicilio durante el fin de semana. Según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Administración del Estado solicitará a los presuntos autores de estos hechos la reintegración de los costes ocasionados a raíz de la investigación Se desconoce si la mujer, víctima de este falso secuestro, estuvo en algún momento dispuesta a pagar la recompensa por su marido.